Con la competencia. Sigue la competencia en el rojo de Chile. La competencia de nosotros, los bailarines. Así es. Se presenta en la opción 12, Don Pablo Sandoval. Un gran abrazo. Don Pablo Pablito. Mortal Kombat. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Pablo Sandoval, opción 12. Un fuerte aplauso entonces para Pablito. Nosotros nos vamos a quedar aquí con nuestro amigo Pablito Sandoval, que va a recibir la crítica del maestro Edgardo Hartley. Edgardo Hartley. A ver, Pablo, mira. Aquí a ti siempre se te ha dicho que la energía es uno de tus mejores dotes. Eso es muy bueno. Siempre tiene que estar. Aunque uno baile a tallo, tiene que haber energía. Aunque uno esté parado en el escenario sin hacer nada, hay energía en la postura. Pero ojo, en el caso tuyo, a veces te desbocas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una energía sin control. Entonces, se nota. Porque es tanta la fuerza. Que aquí tienes una pose y cuando llegas a la pose, estás te villas. Y haces otra cosa con una tremenda energía. Adoptas otra pose y tambaleas. Eso es porque tu energía está sin control. Cuida de esos aspectos porque son importantes. No malentiendas. La energía tiene que existir, pero aprende a controlarla. Otra cosa. Especialmente en los duelos, cuando tuviste con el primer muchacho y después con los dos, tiendes a perder la postura. Entonces, cuando un bailarín que está bailando pierde la postura, sobre todo una cosa como la que tú presentaste, entonces ya, en lugar de adquirir el carácter dancístico o artístico, ya entonces adquiere un carácter más bien atlético. ¿Entiendes? Cuida siempre tu postura. Trata de verte bien en las cosas que hagas. Aunque estés peleando, aunque lo estés matando, aunque el horto te esté matando a ti y agarrando a palo, tu postura tiene que ser artística y de bailarín. ¿Bien?